Hola amigos, os voy a mostrar la última navaja de artesanía que he terminado. Como podéis observar, el mango es de hasta de toro y las virolas internas en latón. La hoja mide aproximadamente 8 cm y en total 19 cm. Las navajas que realizo tienen normalmente estas medidas porque creo que son las más cómodas y habituales en usar. Las hago con otras medidas, pero por encargo. También las navajas que realizo no llevan forros. Con ello conseguimos que sea una navaja mucho más ligera. Nada más, solo recordaros que podéis ver esta navaja y otros modelos en nuestra tienda online, cuchillamarbero.es Gracias por vuestra atención. Un saludo.